El ornamento y el ritual es una cosa interesante porque a mí una de las cosas que me parece increíble los rituales, particularmente muchos los rituales religiosos, es la capacidad que tienen de ser absolutamente sistemáticos y a su vez brutales y primitivos entonces por general los rituales tienen instrumentos muy precisos que han sido cultivados y organizados a través de siglos, pero después es saber, qué sé yo, si es un ritual matar una gallina y tirarte la sangre, o los rituales católicos de convertir el cuerpo de alguien y todas estas cosas esta mezcla de la cosa primitiva con la cosa sofisticada y volviendo que me pareció una cosa muy interesante porque por naturaleza el software tiende a producir como lo que yo llamo una falsa sofisticación la idea de que todo parece como terminado y todo parece como muy preciso entonces me parecía que esta cosa de los rituales empezar a explorar como cierta forma de contaminar eso estaba bueno obviamente influyó también el tipo de proyectos que empezamos a elegir para trabajar entonces empezamos a buscar más proyectos que tenían que ver trabajando con situaciones existentes con cómo poner estructuras o lógicas existentes con lo que queríamos producir y producir más contacto y con producir cosas más de violencia y de provocación también es claro y tengo que ser claro que el objetivo que nosotros siempre queremos al final es producir algo desde mi punto de vista que tenga alguna relación con nuevas formas de belleza o con formas de innovación de belleza no es mi objetivo hacer cosas que sean desagradables o cosas que te provoquen por la sola razón de provocarte lo que me interesa es decir bueno cuáles son las posibilidades que todas estas condiciones producen de que nos permitan seguir pensando evolucionar lo que significa estas cosas en términos estéticos y que Gracias por ver el video